La institución, la Escuela Lorenzo Montufar, cumple 100 años. Exactamente, y estamos con su director, Esteban Almada, a quien le vamos a dar la bienvenida a la radio del Canal del Eco. Esteban, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia y Andrea. Acá, Esteban, directamente desde la escuela estamos. Ah, muy bien, muy bien. In situ, in situ. Qué bien, no sé qué, por la radio, por la web, por algún lado nos están viendo o escuchando. Sí, sí, obviamente. Qué bueno. Bueno, primero contanos y contale a la gente dónde queda la escuela, dónde está ubicada. Bueno, la escuela está ubicada en Juan B. Justo, en 950, pleno barrio Villalaza. Sí, exacto. Estamos acá, es una escuela de jornada completa, cuarto, quince y sexto, los chicos están 8 horas, que es la única escuela en el casco urbano que tiene, escuela pública que tiene esas características. Las otras están en Fusten y Azucena. Ajá. Así que, bueno, como vos comentaste, el próximo 8 de mayo, domingo 8 de mayo, la escuela cumple sus primeros 100 años de vida. Ahí está, me gustó, primeros 100 años. ¿Desde cuándo sos director en la institución? Bueno, y también que te toque justamente el centenario, es algo importante. La verdad que, bueno, yo estoy desde la escuela hace un mes y medio. Ah, poquito. Es poquito, pero bueno, uno conoce, generalmente uno hace tiempo que trabaja en las escuelas en Tandilí y sabía de la existencia, de la importancia del lugar que ocupa la escuela en esta barriada. Seguro. Así que, lo que estuvimos haciendo en este otro tiempo, bueno, fue tratando de ir acercando a exalumnos, exdocentes, exoperadores, como pariente, también se vayan consustanciando con este momento tan importante que va a cumplir la escuela. Seguro. ¿Cuántos chicos concurren a la escuela? Hoy son 120 chicos. Ajá. Como es una escuela que tiene una característica propia, que es la jornada completa, no es solamente de nuestra barriada, sino que vienen de distintos lugares de la ciudad que en su momento han pasado por acá y por cuestiones de organización familiar, en algunos casos se han retirado otros barrios a vivir, pero siguen concubriendo. Pero sí, es una... A ver, Esteban, perdón, jornada completa, o sea que los chicos están doble turno. Claro, es la única escuela pública adentro de la ciudad que está, los chicos están cuarto, quinto y sexto, están desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Algo que se quiso implementar hace muchos años, que después porque faltaba capacidad de edilicia en el resto de los colegios, no se pudo hacer. Pero mirá qué bueno, o sea que los que van a cuarto, quinto y sexto, de primaria estamos hablando, ¿verdad? Exacto, sí. Hacen jornada completa. Claro, claro. Y que tiene... Sí. Es una organización institucional que ya acá funciona casi hace 20 años. Claro. Claro, qué bueno, qué bueno, pero está poco difundida. Sí, y además, bueno, ocupamos la manzana con el Jardín 912 y con la Escuela Media 15 de Spinesa, también, que bueno, que de alguna manera u otra forman parte de la trayectoria de estos chicos que hoy por hoy están con nosotros en la primaria. Así que somos una comunidad educativa que, bueno, que tiene los tres niveles completos como para garantizar a la comunidad jardín, primaria y secundaria. Qué bueno. Bueno, algunos adultos que también quieren terminar a nivel primario, también la escuela le abre sus puertas. Claro, qué bien, qué importante eso. Y, Esteban, particularmente para este 8 de mayo, ¿no?, la fecha que nos has dado. Bueno, ¿qué tipo de actividades van a desarrollar? Contanos cuándo inicia ese festejo aniversario. Ahí está claro, es el inicio del festejo. El 8 de mayo es el día del acto protocolar, que fue el día de la Fundación. O sea, en sí, como todo acto protocolar, están invitadas las autoridades, nosotros hablamos y contamos un poco cómo fue la historia de la escuela, en qué proyectos pedagógicos estamos, y nuevas situaciones que queremos ir pensando de acá en adelante, por ejemplo, que es el cambio de nombre de la escuela. Ajá. Vos lo nombraste Lorenzo Montúfar. Y Lorenzo Montúfar fue un abogado, un politólogo guatemalteco, que en sí, en realidad, en relación, en función a la historia de la escuela, poco tiene que ver. Entonces, como que hay una movida institucional, movida comunitaria, movida de exalumnos, para pedir, según las resoluciones que tenemos en la actualidad, un cambio de nombre que tenga más que ver con la idiosincrasia de la escuela. Claro. Pero hay cosas que se han realizado, ¿no? Hace poquito la que, bueno, se llama Luis Alberto Espineta, ¿no? Que está, bueno, por ahí, por ahí cerquita también. Acá, te cuento, acá en sí son tres nombres. Entonces, uno serían los picapedreros, que fue como el origen de la escuela. Ah, bien. Y fueron las primeras personas que, bueno, como que necesitaban de una escuela pública para su propio trabajo y para la comunidad. Claro, eso quería que me contaras, porque digo, 100 años atrás, no estaba tan, tan extendido Tandil, pero era justamente por las canteras que se necesitaba la escuela. Claro, se necesitaba por eso y en su momento, bueno, estuvo cerca de ese espacio hasta que no, bueno, ahora, no, en medio siglo, un poquito más, que la escuela estaba ocupada, ocupa este lugar. Pero en sí, en su momento existía el Club La Movediza y existía la escuela como espacio de inserción social y comunitaria en ese momento. Ahora, bueno, la realidad hace que la escuela haya otras instituciones que también estamos trabajando, pero bueno, el nombre en sí es una herramienta significativa que le da identidad a la escuela. Exacto. Y en eso, por ejemplo, es una de las cuestiones que estamos trabajando con los 100 años. Claro, ese es uno de los proyectos, decía. ¿Y sobre qué otro? Perdón, ese es uno de los nombres, son tres. Ah, a ver, los otros. El otro se llama Mujeres Inmigrantes, que también es como para darle, o sea, a la mujer el rol y el lugar que en la historia educativa, laboral y sociocomunitaria también tienen en relación a lo que pasa en las escuelas. Ese es el segundo. Y el tercero es el Celestina Palmieri, que fue una directora que estuvo más de 25 años a cargo de la escuela, que también, bueno, tiene una impronta significativa y, bueno, muchos alumnos plantean la posibilidad que la escuela reciba el nombre de esa directora, que imagínate que yo le digo a la chica, de 100 años, uno de cada 4 días estuvo ella. Claro, es muy significativa. Un cuarto de siglo estuvo, exacto. Entonces nos decías, proyectos, digamos, esta posibilidad de, ¿cómo será? ¿Votación entre estos tres nombres? ¿Qué mecanismo piensan utilizar? O sea, eso es un mecanismo resolutivo que te permite la Dirección General de Escuela. Nosotros solamente elegimos los tres nombres, es una votación democrática, que es una que garantiza y después se propone y se fundamenta, se envía, y después, bueno, llegará a la disposición, la resolución. Claro, se reasigna, exactamente. Es uno. Después también, bueno, nosotros tenemos acá en la puerta de escuela, para revalorizar culturalmente, tenemos un árbol que es el Alcornoque, que es un árbol que solamente en Tandil existen dos especies. Mirá. Entonces también estamos trabajando fuertemente para generar identidad con la escuela y el espacio de que, bueno, que esa especie, ese árbol que tenemos, también se ha declarado patrimonio, porque hace 60 años también, una fecha como este año también que fue plantado. Entonces también revalorizar eso. Bien, bien. ¿Cuántas cosas diferentes que no hay en otro lado? Nos estás contando. Y después, obviamente, bueno, los chicos están trabajando proyectos específicos que tienen que ver con la historia, para recuperar esa identidad propia, que también que son cuestiones pedagógicas, que también, bueno, se van a mostrar, se están haciendo, vamos a estar haciendo un pequeño mural sobre un logo que queremos que sea el que nos referencie de acá en adelante, con el Alcornoque, con unos libros, con chicos que están alrededor de ese árbol y esos libros, bueno, como para hacer una síntesis. Bien, a ver que prácticamente, digamos, este centenario se vive desde el 8 de mayo en adelante. El 8 de mayo es como la fiesta de inicio. Entonces, vamos a tener casi, cuando nosotros tengamos la posibilidad de generar el cambio de nombre, la posibilidad de que el Consejo Deliberante lo declare y la posibilidad, bueno, y seguir trabajando y hacer una muestra de los proyectos particulares, sería como otra etapa. Claro. Bueno, contanos, contanos, Esteban, de la fiesta. A ver, el 8, arranca la fiesta, ¿dónde? ¿A partir de qué hora? La fiesta justo es domingo 8 de mayo a las 10 y 30, acá en el Zoom del mismo colegio que compartimos con el jardín secundario. Sería 10 y media, habría, bueno, el protocolo marca palabras alusivas de mi caso, del director, va a haber un ex docente que va a recuperar memoria de cuándo fue creada la jornada completa, va a haber un ex alumno de hace 50, 60 años que va también a plantear cómo era la escuela en ese momento. ¡Ay, qué lindo! Va a haber un descubrimiento del logo característico que nosotros queremos trabajar y, bueno, después va a haber un compartir con todos los presentes, con una torta, donde obviamente, bueno, le cantaremos el cumpleaños de la escuela y a nosotros mismos, que somos los que estamos y los que estuvieron. Bien, y aquellos ex alumnos que quieran participar, digamos, no solo de ese evento, sino por ahí tienen alguna idea para, bueno, llevar a la escuela, ¿en qué horarios pueden acercarse o de qué manera? Mirá, la idea nuestra es que el miércoles que viene, 13 y 30, ¿sí?, hacer una reunión formal con todos aquellos que se quieran acercar y hacerlos partícipes, por ejemplo, de lo que es la muestra de fotos y sus vivencias y contarles un poquito también de lo que estamos trabajando y que también, bueno, después ellos desde sus lugares sientan la posibilidad de acercarse y sentir como propia la escuela. Pero bueno, el miércoles que viene nosotros haríamos una reunión, 13 y 30, acá en la escuela invitando a exdocentes, exalumnos, exauxiliares, porque a veces nos olvidan los actividades nacionales, ex cooperadores y comunidad en general para que también, bueno, nos escuchemos y veamos que... Y debatir ideas. Y debatir ideas. Claro, la gente que por ahí no sabe, bueno, es la escuela 22, ¿eh?, número 22. Sí, la escuela... Perdón. Sí, allí en Villa Laza. Bueno, así que están todos preparados, me imagino, estarán en el patio algunos chicos mirándonos o escuchándonos. Claro que sí. Así que, bueno, les vamos a mandar un saludo y por supuesto a disposición cuando quieran mostrarnos actividades o el logo terminado, bueno, por ahí que puedan venir a mostrarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, sí, con mucho gusto. La verdad que muchísimas gracias por la posibilidad de comunicar estos festejos y, como decís vos, nos mantenemos en contacto. Por supuesto. Esteban, muchísimas gracias, que termines bien la jornada y, bueno, saludos también a toda la comunidad educativa. A todos los chicos, a todos los docentes. A todos. Gracias, serán dados. Muchas gracias. Muy amable. Esteban Almada, director de la Escuela 22, Lorenzo Montúfar, bueno, contándonos acerca de este aniversario muy especial para la institución, 100 años, actividades que, bueno, se van a iniciar allí el 8 de mayo, digan que cumplen 100 años, pero que se van, por supuesto, a continuar durante todo el ciclo lectivo. Y mirá que justo, alguien pone, no invitan a maestros que pasamos por allí, sí, justamente esta nota es para invitar a ex-docentes, va, ex-docentes, nunca son ex los docentes. Exacto. Docentes de por vida, docentes, alumnos, bueno, todos los que pasaron por la institución o estuvieron en la cooperadora, justamente el director, Esteban Almada, bueno, invita a participar en esta reunión, acercarse para tirar ideas, para ir al festejo, así que de eso se trató.